Esta semana, como todos los años, estamos celebrando el Día de la Revolución Francesa, el 14 de julio, en conmemoración a la toma de la Bastilla, que sucedió el 14 de julio de 1789. Como todos los años, desde el centro siempre se motiva a una celebración, a un brindis, bueno, en este caso, una reunión virtual, mañana martes a las 15 horas. Pero bueno, sí, como todos los años, celebrando este evento histórico. Exactamente, el 14 de julio en Francia es un día festivo, es como para nosotros el 25 de mayo. De hecho, todos los años en Francia se realizan festejos, fuegos artificiales, desfiles, en honor al 14 de julio, que se toma como fecha de la Revolución Francesa, si bien la Revolución fue todo un proceso histórico, no solamente ese día, se toma esa fecha, que fue la toma de la Bastilla, y se realizan diferentes eventos, que bueno, este año, por supuesto, por el contexto en el que estamos, va a estar más resumido, con menos gente, pero sí se van a realizar fuegos artificiales, imágenes, en la Torre Eiffel. ¿Y qué fue la toma de la Bastilla? La toma de la Bastilla fue, justamente esto, una toma de una cárcel, la Bastilla era una cárcel, que para ese entonces estaba obsoleta, no había muchos presos, es más, estaba custodiada por un ejército suizo, y fue un hecho simbólico para la Revolución. Los revolucionarios marcharon hacia la Bastilla para tomar lo que era pólvora y armas, para poder levantarse contra, en ese momento, el rey Luis XVI. Fue un suceso sí sangriento, que terminó con muchos muertos, pero más que nada simbólico, porque significó el inicio de la caída del poder absolutista. Fue un cambio total en la manera de pensar, en las ideales, y fue un cambio también en la manera de gobernar. Para ese entonces, Francia estaba bajo un régimen absolutista, un monarca absolutista, básicamente un rey que decidía y gobernaba solo. ¿Ese era Luis XVI? Todos los reyes anteriores a Luis XVI. Y bueno, este cambio significó a ir a otro tipo de gobierno. Primero una república, después cambió a una monarquía constitucional, después volvió a la república, pero básicamente poder proclamar una constitución y la declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Que esto fue, después, la base para posteriores revoluciones en todo el mundo. Va a haber una pequeña charla o un pequeño acto virtual en el Facebook del Centro, a las 15 horas. A la noche también se va a estrenar un video musical en francés. Y durante el lunes, miércoles y jueves, a las 20 horas por Zoom, se va a realizar un ciclo de charlas sobre mujeres de la historia francesa. La evolución de la mujer en la historia francesa y ciertos personajes históricos femeninos que han sido importantes en el desarrollo. Bien. ¿Comenzando hoy eso, hoy lunes? Hoy lunes a las 20 comenzamos con la mujer en la Edad Media, tomando como ejemplo a Leonardo de Aquitania y un ejemplo muy conocido que es Juana de Arco. Bien. Y después el miércoles y el jueves vuelven a presentarse. Miércoles y jueves nos volvemos a presentar con mujeres de otras épocas, más actuales, no pasando por la época moderna y llegando hasta la Guerra Mundial. Y porque creo, básicamente lo opté yo, lo propuse yo, me parece adecuado en este contexto actual hablar sobre el rol de la mujer en la historia. Un rol que a veces ha sido dejado de lado, siempre se habla de los personajes masculinos, de los hombres, y siempre se ha dejado de lado la figura de la mujer o ha sido relegado a otros ámbitos. Entonces hablar de la importancia histórica que tuvieron las mujeres, en este caso Francia, porque bueno, es el marco de la Revolución Francesa, me parece importante hoy en día. Bien, y nos vamos a encontrar seguramente con nombres históricos, personajes que tal vez desconocemos o lo hemos escuchado hablar más de una vez. Seguramente, algunos hemos escuchado, como Juana de Arco, que ya la conocemos por películas, por la religión, por ahí otros, bueno, Lim de Gouya, muchos la conocen por la Revolución Francesa y otros, por ahí no tan conocidos, que son personajes muy importantes y muy interesantes porque seguramente van a llamar la atención. Gracias por ver el video.